La ciudad de Francesco Otra página Se parece al último cifrado No me llevará mucho rato Qué interesante Vaya Veo que... Es otro diseño de hoja Que sirve para envenenar ¿Puedes fabricarla? Sí, no debería tardar mucho Solo necesito encontrar la forma de abrir hueco a la hoja Sin sacrificar el... Está bien, Leonardo Tú haz lo que tengas que hacer Hecho He rellenado la cuchilla con un poco de veneno para empezar Si se te acaba, visita a un médico ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia que cura En altas dosis Puede matar Vuelvo a estar en deuda contigo, amigo De nada, Ezio Para eso estoy Seguro que tengo lo que necesita No sé Tal vez en la transgenda No sé, tal vez en la transgenda No sé, tal vez en la transgenda ¿Por qué no son los de los de los de los喜歡és? ¿ASte o las de los obotes? No sé A la transgenda ¿Por qué no es lo que sea más? Si... No, 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 no No sé Solo no manos Sale Smejue Suena ¡ionete! No... No, 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 no! ¿�untos...? Allá No, no, no... ¡Atención! El buen fray Donato quiere recordar a todos los buenos cristianos la necesidad de ser ¿Qué?